...un corto tiempo, no que sean investigaciones tan largas o engorrosas que a la postre no lleva a nada, ¿no? Entonces nosotros queremos que esto sea lo más pronto y lo más corto posible y sea responsabilidad de penales que se denuncie de todas maneras. Justamente congresista, una de estas personas que ha hecho esta convocatoria es el señor Wilman Pebe, es asesor de la Dirección General de Administración del Congreso. Él le ha dado sus descargos, ha puesto, no sé, su cargo a disposición, porque él es justamente el que ha hecho esta lista de convocados de los gestores. Mira, la primera medida es dejar sin efecto los contratos, la segunda medida es iniciar las investigaciones correspondientes y la tercera presentar el informe del área correspondiente para ver en qué delitos se han podido incurrir. En ese proceso estamos. Si hay personas que tienen que dejar su cargo en estos momentos, se hará. O sea, acá tiene que haber responsabilidad de todas maneras. Y la mesa directiva también, o sea, un colega tuyo me pregunta, ¿la responsabilidad es única del presidente o también los vicepresidentes? Yo creo que si hay un vicepresidente que quiera zafar cuerpo, yo creo que eso también no es ético. Esta es una decisión que fue tomada por mesa directiva y como mesa directiva tenemos que estar hasta lo último. ¿Esto no generaría una decisión, digamos, de todo la... porque está en ciernes la censura al presidente del Parlamento? No, yo creo que la censura debe seguir su curso, ¿no? Por eso, pero si se censura a los vicepresidentes, esa es una figura, en todo caso, inédita en el Parlamento Nacional. Nunca se ha visto un caso como el que se está presentando en el que la censura no solamente alcanza al presidente del legislativo, sino a todos los demás miembros por un tema tan grave como este. Mira, yo, como te digo, si tiene que censurar a toda la mesa, que se haga. Yo no tengo por qué acá aferrarme a un cargo alguno. Si se ha cometido errores, yo los asumo también. Es un proyecto que ha aprobado por mesa directiva como una buena intención de acercar al Congreso de la Ciudadanía. La ejecución sí lo tuvo que ver presidencia, eso está clarísimo según la Código de Mausa. El proyecto perteneció a presidencia, ellos fueron los ejecutores de este programa, ¿no? Pero con usted lo de la Contraloría, ¿cuándo ya estarían entregando, en este caso, los documentos o cuándo ya estarían ingresando a Contraloría? El proceso administrativo es interno, va a iniciarse la búsqueda y todos los vicepresidentes hemos solicitado eso, que se envíen todos los informes correspondientes, quiénes formó el equipo técnico que eligió, por ejemplo, el personal. Eso es fundamental saberlo para ahí iniciar todo el proceso y ver quién catalogó a una persona que ya no está con nosotros entre los posibles gestores. Eso ya es el colmo, como digo, ¿no? ¿Por qué ese espíritu que a veces no logramos entender, que desde dentro del Congreso la cosa implosione y en lugar de hacer las cosas bien, por más buena intención que se tenga, termina rebotando con un efecto terrible y devastador contra la imagen del Congreso, que es algo que no le hace bien ni al sistema, ni al Congreso, ni a los parlamentarios? Bueno, porque lamentablemente las cosas no se hacen bien. Este proyecto yo creo que sí nació bien, con una buena intención, pero desde que se contrató a exparlamentarios, ese fue un error que realmente malogró todo el esquema porque se empezó a politizar. Lo del señor Paredes Terry, que sigue trabajando, yo creo que ahora debería seguir trabajando, ese es otro gran error, va a ofrecer algo que al Congreso no le corresponde. Hemos estado error tras error, y eso trajo abajo el programa, ¿no? La intención buena estuvo, pero lamentablemente la ejecución no fue la correcta y tampoco fue buena. Debe ser soberbia, ¿no? Porque práctica política si hay, a Bogotá no es un nuevo en política. Bueno, yo no puedo catalogar así, yo lo único que sé es que hubo muchos errores, que lamentablemente el trabajo, o sea, nosotros nos preocupamos siempre de elevar la imagen del Congreso, hacemos y creamos programas, todo el esfuerzo hacemos lo con las mancitas, y por situaciones equivocadas o erróneas, se malogra una buena idea. Cortista, ahora, mañana se reúne el Consejo Directivo, ¿esta medida, este acuerdo tomado en la Mesa Directiva evitará que el caso continúe o que ahí sanje el tema? No, ya esto queda cancelado prácticamente, ¿no? Yo creo que, bueno, seguro que la Mesa, el Consejo Directivo lo va a tocar, porque ahí va a usar toda la fuerza política, de seguro que lo va a tocar, así como va a tocar también la censura, ¿no? Pero ya la Mesa, sin dejar efecto a los contratos, no hay gente, no hay personal, no hay nada ya en este programa, ya prácticamente queda cancelado. ¿Cuánto se ha gastado en estos dos meses? Bien, Patricio, entonces, es la declaración del congresista Michael Urdecho, vicepresidente de la República, anunciando pues la cancelación del programa Gestores.